¿Tú, ya saben los tres ya? ¿O sea que se tira ahí y no es así y no sale? ¿Aquí? Hay que sentir ahí y si no es así no lo sacan. ¿Y quién sale ahí? Por allí ellos van. ¿Por allá de la playita por allí? No, esos se tiran a la playa aquí. No, no, por allí no. Sí, pero esos son los pecadores. Se tiran todos los días por ahí. ¿Conocen eso? El mal está así, ¿no se mete? No. Eso fue peligroso. Pero aquí nadie sabe cómo está eso. No, así no, estoy mirando. ¡Mierda! ¿La miras un tirón chiquete de algo, griego? ¿Ese mantiene el día, ché? Eso es cuando tú me interesa. No, 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 no. Es un trabajo jodón, ese es el bus Y si ha sido una de las yolitas, cabrón ¿No es la? La marina es el mismo Llamas para allá, y en 5 minutos hay 4 barcos aquí Claro Para el revés esta vaina La marina es el mismo, y si hay unos barcos que están haciendo Cuando es joven a esa gente, ahí los matan con las piedras Inventando esa gente Claro, porque ahí no procede Es un peligro Oh ¿Tú ves cuando se quemó el ferro? Se quemó a la orilla de Puerto Rico, ¿verdad? Si hubiese sido aquí, se quemó entero, se ahoga todo el mundo Sí, pero no iban a mandar a nadie Dos helicópteros, seis lanchas de una vez Sí, por ahí debería haber Si es cerca de aquí, que muere todo el mundo según el que Tú ves, ahí debería haber una lancha ahí Para sacar esa gente Sí, sí Sí, sí Sí, sí No hay un tren ¿Tú ves que si hay un tren que está ahí, no? Sí, sí Porque corren el riesgo de meter hacia abajo cuando la ola lo hagan, lo jale. Si. . Wow. Este es lo que no se�e. Porque están cansados esa gente, compadre Por ahí hay una lancha Pues re, pues re de tu ligación Yo no me arriesgo salir por ahí Cuando a veces te traen esa piedra Porque el peligro que puede dar Es una ola y lo batean los cuatro ahí entre las piedras Yo no tengo que poner cada vez esos dos para atrás Mira, mira, mira Ellos mandaron el equipo El equipo, ese equipo es diablo que se pierda Yo suelto a esto ¿Es verdad? ¿Cuánto no tiene el país para comprar una portería? ¿Cuánto no tiene el país? ¿Cuánto no tiene el país? ¿Cuánto no tiene el país? Gracias.